¡Chisme y buen contenido! ¡Ahora! ¡Mándalo, Flechita! ¡Ay, hoy tengo por partido doble! ¿Recuerdan el segmento de mi querida Angelita? Por supuesto. El confesionario, ¿no? Por ahí le hemos encontrado un nombre, creo que se va a llamar Charlie's Angel. ¿Cómo? Charlie's Angel. Angel. Claro, así es. Y para los que no entienden inglés, no importa. Carlos y Ángela. Así es. Bueno. ¿Qué dice Samantha? Estás diciendo cualquier cosa. Charlie's Angels es los ángeles de Charlie. Y tú quieres decir... Esa es Ángela de Ángela y yo sí que es Charlie. Ah, ok. Angelita de... Claro, así más o menos. Ok. Entonces, recuerden que ella tampoco se libra de esta lengua. El hecho que tenga ese segmento no quiere decir que no vamos a saber nada de ella. Y Angelita... Carlito, dice que ella estaba cantando, me liberé, me liberé. Ella jura, ella jura. Angelita, ¿qué le recuerda a una moto? Una moto. Así es. Cuando se creía batichica ella. Por supuesto. Así es. A ella le gusta la gasolina. Así es. A ver, Angelita, ¿qué le recuerda a la moto? ¿Quién la vino a ver la semana pasada? Ay. Para ser más específico, un jueves, ¿quién la vino a ver al canal en moto? Ok, Carly, usted tranquilo que yo le pregunto. Yo le pregunto. Yo vi, pero yo no puedo decir porque tampoco tirara el agua aquí a mi amiga. Así es. Por favor. Una, Angelita. Hueles a un mito de moto. Hueles a gasolina. Buenas tardes. A ver, la semana pasada no me vino a ver nadie. Simplemente vinieron a saludar a los chicos. Y bueno, yo pregunté, ¿cómo así por acá? Bueno, es saludar nada. Hola. Bueno. Carlitos, pero pregúntale, ¿quién la trajo hoy? También, exactamente. Porque déjame decirte que Ariel no fue, porque Ariel, usted no tiene moto, Ariel, ¿verdad? Hoy me... Eh, mire, escuchen. Más o menos fue como a las siete, ¿ya? Ya. Más o menos a esa hora. Hoy me hicieron el favor de traerme al canal. Ah, ¿y por qué ahora, ahora, este, eh, este, se ve todo esto de venirla a dejar, de venir disque a saludar a los chicos? Ok, pero resulta que no viene por los chicos. Más o menos, ¿qué vino a hacer? Sí, porque a mí no me saludó nadie. O sea, hoy, hoy, hoy me... Este es lo que pasa, ¿qué verás? Sin gallear, venga, venga, sin gallear, tranquila. Respire, que usted habla muy bonito. Hoy me hicieron el favor de traerme al canal, nada más. A mí me hicieron el favor de traerme al canal, nada más. A mí me hicieron el favor de traerme al canal, nada más. A mí me hicieron el favor de traerme al canal, nada más. A mí me hicieron el favor de traerme al canal, nada más. Porque si no, lo lanzo yo y por lo menos usted puede lanzarlo. Cada cuánto le hacen el favor de la pregunta. Yo sin nada. A ver, yo no le veo nada de malo que me haga el favor de traerme al canal. Tu ex, tu ex. Ah, tu ex. Max, Max, tu ex. Sí, sí. Ah, sí, me hizo el favor de la moto. Ahora, escúcheme. ¿Cómo va en la moto? ¿Va pegado o va a ser mal? No, va peor. Ya quiere ir trepada en los hombros de este pobre chico. Porque así fue como se la vio ahora. A todo esto, escúcheme, ¿será que usted desde el inicio sabía que iba a haber este tipo como de... Yo lo veo como un reencuentro, como una esperanza que da. Y por eso se cerró definitivamente a los obsequios que le daban aquí y específicamente a mi querido y guapísimo Ariel. Dígaselo de una, porque yo no quiero que mi Arielito sufra. A ver, yo creo que... No, no, no creo, porque creer es dudar. Y yo estoy segura de que fui clara desde un principio con Ariel, de que yo no estaba buscando absolutamente nada con nadie. Que yo estaba saliendo de una relación, que yo obviamente tengo sentimientos por alguien, porque hace poco he terminado con alguien. Y bueno, lo que yo decida hacer con mi vida personal, yo creo que eso ya es responsabilidad mía. Yo no sé qué vaya a pasar mañana, pero simplemente dejo que las cosas fluyan. Fluyan, entonces te das cuenta que en tu comentario sí estás dando una esperanza para más. No, o sea, Ariel sabe perfectamente que él y yo podemos tener una muy bonita amistad, pero sí es bueno dejar las cosas claras desde un principio, así que no tiene por qué sorprender. Sí, discúlpame, a mí me pueden traer una moto, pero si a mí me regalan culantro, me voy con el del culantro. Es que son gustos y gustos, usted se queda con el culantro y a mí me gusta la moto. Ah, entonces va, entonces es verdad. Pero mira, Angelita, te lo puedo asegurar, que ahora acabas, acabas de desafiarme. Y te puedo asegurar de que sacaré foto tras foto donde te encuentres con él, así de fácil. No, pero por si acaso, o sea, hoy sí realmente me hicieron el favor de él. Ya, hoy, y va a seguir en la semana que sigue, va a seguir en la semana, en la semana, en la semana que sigue porque te conozco. Bueno, eso lo veremos, eso lo veremos. Angelita la favorecida, amiga, te felicito. Arielito de mi vida, mírame, mírame qué barbita que tiene más simpática el día de hoy. Sí, déjeme decirle que entonces ahí no hay, busque por otro lado, déjela que ella siga en la moto, que se vaya de largo nada más, ¿sí? Qué decepción, Angelita, qué decepción. Qué decepción, bueno, amiga, tranquila. Y escúchame algo, ey, producción, pido hacerle el confesionario y yo, Angelita. Me encanta, Carlitos, aprobado, no tiene que pedir autorización. Nosotros siempre quedamos en que yo no le temía absolutamente a nada, ni a nadie, peor a su lengua, Carlos. Y aparte de eso, vaya a trabajar. ¿Y sabe cómo tiene que ir a trabajar, señora? Haciéndole el confesionario a mi querido Lue y a mi querido Renier, que hoy están de gafas, por favor, enfóquenlo. ¿Qué les ha pasado hoy? Miren, la coincidencia, ¿será que no quiere que uno al otro se vea que lo está mirando de refilón o algo así? Mucho feriado, Carlitos. Así es. O confesionario, Angelita, porque el día viernes pasó una situación, un altercado entre estos dos chicos, donde uno no pedía al bar, el otro sí lo pedía amablemente y hubo ciertas indirectas de Renier. Entonces, eso lo desarrollaremos. Por favor, deje de andar en la moto y haga el confesionario tu trabajo. Ok, Carlitos, se le agradece. ¿Sabe qué? Yo veo aquí dos chicos guapos, engafados. ¡Qué lindo! ¡Mira qué belleza! ¿Cómo recibimos el programa para la gente que recién se está conectando a Soy el Mejor? ¡Mira qué belleza!